Cuando miramos hacia el cielo, una de las primeras cosas que vemos son las nubes, y es que ellas siempre están presentes, sin importar la región, el tipo de clima, o si es de día o es de noche. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué pasaría si ellas desaparecieran de la noche a la mañana? ¿Qué efectos tendría en nuestra vida y sobre todo en nuestro planeta? Bueno, todo eso y más te lo voy a decir en este video, pero antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas y actives la campana de notificaciones, para que sepas cada vez que subo un video. Ahora sí empecemos, mi nombre es Tuki. Tal vez no sea algo que te pase por la cabeza, o sea un tema por el cual te pongas a reflexionar, pero tan solo ponte a pensar qué pasaría si de la noche a la mañana las nubes desaparecieran. No hace falta ser un genio para llegar a la conclusión de que los días de la tierra estarían totalmente contados, pero primero vamos a ver qué son las nubes, para poder darnos una idea de qué tan fuerte sería el impacto en nuestro planeta. Y es que según su definición, una nube es una porción de aire enturbiada por el vapor de agua condensado, en forma de gotitas líquidas, pequeñas, numerosas o cristalitos de hielo, o esferitas congeladas mezcladas por ambos elementos. En palabras más entendibles se puede decir que las nubes están constituidas por minúsculas gotas de agua, copos de nieve y pequeños cristales de hielo, según la temperatura en donde existan. Y con el simple hecho de escuchar todas estas definiciones se nos puede venir solamente una cosa a la cabeza, y es el agua. Y es que las nubes nos aportan una gran porción de este líquido vital, y sin ella los ríos quedarían totalmente secos, así como nuestros lagos y pantanos, y el suministro de agua que consume el humano estaría totalmente en peligro, y moriríamos totalmente deshidratados. Y lo peor de todo es que el problema no solamente acaba ahí. Después de que toda la raza humana haya sido liquidada por la falta de agua, seguiría nuestra vegetación, ya que las plantas que dependen de una gran cantidad de agua se secarían al poco tiempo, y esto conllevaría a que cientos de especies no tuvieran de qué alimentarse. No hay que olvidar que hay algunos animales que pueden pasar meses sin beber agua, pero gran parte de su alimento se escasearía, lo cual provocaría su muerte al poco tiempo. Otra cosa en la cual las nubes influyen bastante es en la temperatura de nuestro planeta, ya que una gran parte de luz que nos manda el sol sale reflejada de nuevo hacia el espacio. Se estima que ronda aproximadamente el 20%, y a todo este fenómeno se le llama efecto albedo. También las nubes absorben aproximadamente el 3% de la luz solar, disminuyendo con esto la intensidad de los rayos ultravioleta. Aunque también es verdad que parte del calor de la tierra queda retenido gracias a las nubes, y esto gracias al efecto invernadero, aunque esto es un porcentaje muy muy pequeño. Otra cosa que me pareció bastante curiosa es que a la hora de buscar otros planetas se fijan si hay nubes, ya que estas continen agua, y sin ella la vida como tal la conocemos no podría ser posible, así que las nubes son un gran indicativo para saber si en ese planeta puede haber vida o no. Yo creo que después de todo esto ya podemos darnos una idea de qué tan importantes son las nubes en nuestro planeta, y que sin ella la temperatura de la tierra se elevaría bastante, por lo cual tendríamos los días contados. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Tampoco se te vaya a pasar, date una vuelta por mi canal y visitar alguno de mis otros videos. Que no se te olvide que también tengo redes sociales en las cuales puedes seguirme. Mi nombre es Tuki y les veo hasta el próximo vídeo. Adiós.